Bueno, ya estamos de regreso. Como estábamos conversando en sesiones anteriores, estamos haciendo una práctica de ejercicios misceláneos para resolver casos de aplicaciones de las matrices. Para esta ocasión vamos a resolver el siguiente ejercicio, el ejercicio número 4. Y me puede ayudar alguien con la lectura. A ver, Berenice, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Del ejercicio. El ejercicio número 4. Una economía es basada en las industrias de petróleo, textiles y transporte. La siguiente tabla muestra cuánto quiere cada industria de sí misma y de las otras dos. ¿El cuadro lo leo o le hago? Le lea, lo le hago. Para producir un dólar de petróleo, textiles y transporte, se necesita un dólar de petróleo, textiles y transporte 0.10, 0.40, 0.70, textiles 0.05, 0.10, 0.06, transporte 0.20, 0.15, 0.10. ¿Cuánto debe producir cada industria para satisfacer esta demanda, teniendo en cuenta necesidades consumidas en la producción misma? Ya, listo. Entonces, este es el ejercicio que vamos a resolver dentro de la sección de los talleres correspondiente a esta unidad. Recuerden que estamos viendo unos misceláneos de distintos tipos de ejercicios para que vayan practicando para la evaluación final. Entonces, ahorita, vamos ya a comenzar a... Uy, perdón. Uy, me duele la espalda. Vamos a crear los grupos con los mismos integrantes que hemos estado trabajando. Ahora, ya están todos los participantes agregados. Déjale compartir, ahora sí. Vamos a ver. Vicuña, ¿en qué grupo estás? Hola, Vicuña. En el grupo 4, con la mesa. Hola, Vicuña, grupo 4. Burgos, ¿en qué grupo estás? También está en el grupo 4. ¿Cambo? También. ¿Castillo? También. Se salió Castillo, parece que se desconectó. Y ahí los volví, a ver. Entonces... Castillo, Castillo, grupo 4, ¿no? ¿Quién más está en el grupo 4? Prérez. 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 A ver, no lo veo. Alele, Romero, Mayda, Macarena. Prérez Villalta. Ya. Sí. Ya listo. Vamos con el grupo 3. Grupo 3, sí. ¿Quiénes están en el grupo 3? ¿Quiénes? Ailín. Santander, Torres, Aristega, Romero y Váquez. Bueno, ya van a seguir apareciendo. Vamos con el grupo 2. ¿Quién está en el grupo 2? No. Chancay, Losada, Santos y Paz. Losada y Santos. Ya listo. ¿Y en el grupo 1? Cordero. Cordero. Zambrano. Zambrano. Losado. Losado. Taylor. 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 Zambrano. 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 Zambrano, ¿ya? Ya listo. Aileen, ¿en qué grupo estás? En el grupo 3. A ver, Aileen, ¿estás en el grupo 3? Ya. Kerlin, ¿en qué grupo estás? En el 3. 3 también. Ya listo. Erika, ¿en qué grupo estás? 3. Ya listo. Ya, ya pueden ingresar a sus grupos. Y continúen con el ejercicio. Este sería el ejercicio número 4 para el taller. Recuerden que esto tienen que presentarlo en un solo archivo. Tienen que presentarlo en un solo archivo. Y esto se les va a enviar una asignación para que lo presenten como tarea a todos. Tienen que presentarlo en un solo archivo. Y esto se les va a enviar una asignación. Y esto se les va a enviar una asignación. Y esto se les va a enviar una asignación. Y esto se les va a enviar una asignación. Y esto se les va a enviar una asignación. Y esto se les va a enviar una asignación. Y esto se les va a enviar una asignación. Y esto se les va a enviar una asignación. Y esto se les va a enviar una asignación. Y esto se les va a enviar una asignación. Y esto se les va a enviar una asignación. Y esto se les va a enviar una asignación. Y esto se les va a enviar una asignación. Y esto se les va a enviar una asignación. Bueno, estamos aquí. Este es el ejercicio 4 que tienen que resolver. Aquí lo que tienen que resolver es encontrar un sistema de ecuaciones y encontrar las condiciones que satisfacen a este planteamiento, ¿no? Ahí pueden trabajar por cualquiera de los métodos conocidos. Y esto lo presentan en un único archivo junto con los otros ejercicios que hemos hecho en las sesiones anteriores. ¿Se puede hacer un grupo? Claro, un solo grupo. En un solo grupo los cuatro ejercicios, solamente que los hemos hecho. Por mensaje nomás. Este por mensaje, exactamente. Y la tarea que les voy a mandar, eso sí lo hacen de manera individual. De cada uno de los talleres que hemos trabajado. ¿Sí? Ya, listo. Vamos con el otro grupo. Entonces, recuerden que este ejercicio lo tienen que presentar en conjunto con los otros ejercicios que ya hemos trabajado en la sesión anterior. Y lo presentan en un único archivo en el Edmodo. Y cuando llegue la asignación, ahí lo envían todos los ejercicios que se han trabajado por cada taller. ¿Sí? Entonces, estén atentos al contenido que les lleguen las asignaciones en el Edmodo. Vamos con el siguiente grupo. Bueno, estamos aquí. Este es el grupo 3. En este grupo, ustedes tienen que ingresar, resolver este sistema de ecuaciones. Recuerden que aquí es prácticamente un sistema de ecuaciones que tienen que plantear. Y con esto, ustedes van a encontrar las unidades que van a necesitar. Les van a salir cantidades fraccionarias. Y en función de eso, van a contestar el ejercicio. Y recuerden que tienen que presentar los cuatro ejercicios en un solo archivo. Sea en Word o sea en Excel. No PDF. Word o Excel. Y eso lo envían como mensaje uno por grupo en el Edmodo. Y cuando les llegue la asignación como tarea, ahí sí presentan todos los que corresponden. Cada uno presentan todos los ejercicios que han trabajado. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? No inquietudes. Sí, sí, sí. Yo tengo una. ¿Alguna? Este, y este documento por donde se lo enviamos. Este lo envías por Edmodo, como mensaje. Ya listo. Y como mensaje lo envías este archivito. Los cuatro ejercicios que hemos hecho en las cuatro últimas sesiones, incluyendo la de hoy. Sí, los cuatro ejercicios que hemos hecho en un solo archivito, sea en Word o en Excel, como se les resulte más fácil de hacer, ¿no? ¿No hay alguna otra pregunta? No, economista. Listo. Vamos con, este es el grupo 3 y el grupo 4. Bueno, estamos con ustedes en el grupo 4. Recuerden que aquí tienen que plantear un sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones tienen una restricción. Y deben encontrar la solución que resuelve el sistema. Esto lo van a presentar en un único archivo. Junto con los tres ejercicios que hemos trabajado en las sesiones anteriores. Lo envían un solo archivo por grupo. Ustedes escogen ahí quien lo envía. Y lo envían como mensaje Edmodo. Y cuando encuentren la asignación, ahí tendrán que subir cada uno de ustedes el grupo de ejercicios que han resuelto como tarea. ¿Sí? Entonces esa es la constancia de que han trabajado también dentro del taller. ¿Alguna inquietud? Yo lo voy a subir en economía. No, no hay problema. No hay problema. Tú lo puedes subir. Si así se han ordenado, no tengo ningún inconveniente. Ok. Entonces los dejo para que sigan trabajando con los ejercicios. Ok. Ok. No, por eso es que ahorita aproveché para hacerle las cuatro sesiones. Ok. Gracias. 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 ¿Cómo van ya? Un poco para ayudarles con el ejercicio, la respuesta a la que deberían de llegar va a ser que X tiende a ver, aquí me estaba olvidando de darles un dato. Me estoy olvidando de darles este dato, ya lo voy a agregar, si no les va a salir resultados muy pequeños. Ya lo voy a agregar. Bien. Bien. Ya veré, estemos con el grupo 4, con el grupo... Y ahorita les voy a compartir. Al ejercicio que tienen, agréguenle este comentario, dice, debe satisfacer una demanda externa por 650 mil de petróleo, 150 mil de textiles y 400 mil en transporte. ¿Cuánto debe producir cada industria para satisfacer esta demanda? Tendiendo en cuenta las cantidades consumidas en la producción misma. ¿Ya? Agréguenle esos rubros, por favor, para que resuelvan en el ejercicio. ¿Sí? ¿Lo agregaron? Sí, sí. Ya listo. Ya le voy a pasar también a los otros grupos, que me voy a olvidar poner esta partecita. Para la resolución del ejercicio, agréguenle esta partecita que me había olvidado de pasárselas. Que debe de satisfacer una demanda externa por 650 mil en petróleo, 150 mil en textiles y 400 mil en transporte. ¿Cuánto debe producir cada industria para satisfacer esta demanda? Teniendo en cuenta las cantidades consumidas en la producción misma. Agréguenle ese literal para que puedan resolver el ejercicio. Esa partecita me había olvidado de agregarse. Agréguenla, por favor. Para la resolución del taller. ¿La copiaron? ¿La copiaron? ¿Sí? Sí. Ya listo. Perfecto. Voy a avisarle a los demás compañeros para que también lo agregue. Para la resolución del ejercicio, esta partecita me había olvidado de ponérselas. Por favor, considérenla para que puedan resolver bien el ejercicio. O sea, indica que debe satisfacerse una demanda externa por 650 mil en petróleo, 150 mil en textiles y 400 mil en transporte. ¿Cuánto debe producir cada industria para satisfacer esta demanda? Teniendo en cuenta las cantidades consumidas en la producción misma. Entonces, le agregan esta parte para poder resolver el ejercicio. Ahí le pueden hacer un capture de pantalla o la pueden copiar, como se les haga más sencillo. ¿La copiaron? Sí. Ya listo. Entonces, voy a darle paso también al otro grupo para que lo puedan copiar. Para la resolución del ejercicio, le agregan por favor esta partecita de acá. Debe satisfacer una demanda externa por 650 mil en petróleo, 150 mil en textiles y 400 mil en transporte. ¿Cuánto debe producir cada industria para satisfacer esta demanda? Teniendo en cuenta las cantidades consumidas en la producción misma. Entonces, agregan esta partecita y resuelven el ejercicio. ¿No copiaron? Sí, economista. Perfecto. Entonces, con estos datos terminan de resolver el ejercicio. FISAS Master de Carcha Bomb SOLO. FISAS Master de Carcha. Que quema el resplandor hoy. Gracias. 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 Eh, Lozado, ¿en qué grupo estabas para agregarte al grupo? Lozado, ¿en qué grupo estabas para agregarte al grupo? ¿En qué grupo estabas, Lozado? En el primero, Economista. En el grupo. Ya, ya te agregue. Sí, con Cordero. Ya, ahí te agregue. Gracias. 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 Bueno, ya se van incorporando los compañeros al grupo. Ya estamos concluyendo esta sesión de actividades. Ya mañana vamos a empezar con la siguiente sesión. Ya listo. Bueno, comenten cómo les fue con los ejercicios. ¿Pudieron resolver todos los ejercicios? ¿Tuvieron alguna novedad, alguna complejidad al momento de resolver los ejercicios? Gracias. Yo les voy a cargar la actividad en el modo para que puedan tomar los ejercicios y lo puedan pasar con calma. Les voy a dar para que lo puedan pasar el día de hoy hasta las cinco de la tarde, para que lo puedan ordenar de una manera mucho más presentable. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan respecto a la actividad? Está clara en las instrucciones, ¿no? Bueno, no se olviden por favor de registrar la asistencia. No se olviden por favor de registrar la asistencia. Bueno, nos quedaríamos. Hasta allí nos continuamos el día de mañana con la siguiente sesión. Ya todos registraron la asistencia, ¿no? Sí, ya no veo que nadie más. Entonces nos vemos el día de mañana. No se olviden de enviar el archivo y ya les voy a colgar la asignación en el modo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.